Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que afecta a muchas personas mayores, el herpes zóster, también conocido como culebrilla. Se trata de una infección causada por la reactivación del virus varicela zóster, el mismo que causa la varicela. Si tuviste varicela en algún momento de tu vida, el virus permanece en tu cuerpo en estado latente y puede reactivarse años más tarde. El síntoma principal del herpes zóster es una erupción cutánea dolorosa que generalmente aparece en un solo lado del cuerpo, como el pecho o la espalda. Esta erupción suele presentarse en forma de banda, tira o en una área pequeña. Antes de que aparezca el sarbollido, es habitual sentir hormigueo o dolor en la zona afectada. Después de varios días, la erupción se transforma en ampollas. Estas, que pueden durar entre dos y cuatro semanas, pueden ser muy dolorosas. En algunos casos, las molestias pueden persistir incluso después de que la erupción haya desaparecido. Una condición conocida como neuralgia postherpética puede ser muy intensa y afectar significativamente a la calidad de vida de las personas mayores. Aproximadamente 30 de cada 100 personas desarrollarán herpes zóster en algún momento de sus vidas y el riesgo aumenta a partir de los 50 años. Las personas mayores también tienen más probabilidades de experimentar un dolor intenso con la enfermedad. La mayoría de quienes contraen herpes zóster no lo volverán a tener, o sea, una minoría vuelve a padecerla. Afortunadamente existe una vacuna que puede ayudar a prevenir el herpes zóster y sus complicaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, recomiendan dos dosis de esta inyección para adultos mayores de 50 años, así como para adultos mayores de 19 que tienen un sistema inmunitario debilitado. Por tener 50 años o más, tener 19 años o más y un sistema inmunitario debilitado, haber tenido herpes zóster antes, tener una afección crónica como insuficiencia renal crónica, diabetes, artritis reumatoide o EPOC, vivir en una residencia para mayores u otro centro de atención a largo plazo. Vacunarse. Beneficios. Reduce significativamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad y, si la contraes, la enfermedad será más leve, con menos dolor y duración. Riesgos y efectos secundarios. Enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, posible herpes zóster más leve, posible necesidad de otra vacuna en el futuro y, en casos raros, fiebre alta o una reacción alérgica grave. No vacunarse. Beneficios. Evita los posibles efectos secundarios de la vacuna. Riesgos y efectos secundarios. Mayor probabilidad de contraer herpes zóster, que puede ser muy doloroso y durar mucho tiempo. Es importante destacar que no debes vacunarte si estás enfermo con algo más que un resfriado leve o has tenido una reacción alérgica a la primera dosis. Una prueba indica que nunca has tenido varicela. Tienes herpes zóster en este momento. Estás embarazada o amamantando. La decisión de vacunarse o no es personal, voluntaria. Es más que recomendable hablar con tu médico para que te ayude a evaluar tu riesgo de contraer herpes zóster y a comprender los beneficios y riesgos de la vacuna. Así podrás tomar la decisión más adecuada para tu caso particular. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.